Tal como les mencioné, en esta última sesión vamos a tomar más tiempo que en las otras. Esta es la hora número 24 de este curso sobre 15 principios de interpretación profética. La razón por la cual vamos a tomar más tiempo para esta última presentación es porque es un tanto complejo el tema que vamos a tratar. Por eso también le he dado una copia de la presentación a todos los que están presentes. Los que tienen el manual tienen el material en el manual. Pero además de eso he sacado copias para darle a cada persona aquí para que puedan seguir la presentación. Bueno, quiero decirles que voy a hacer la presentación como está en el libro, como está escrito. Porque es un tema complejo y quiero que se grave este tema en la forma exacta como lo escribí. Oré mucho y reflexioné mucho y pensé mucho al escribir este material. Así que no se duerman, voy a mirar mucho mis notas. Pero es un tema vital porque hoy en día hay muchos que están interpretando erradamente la profecía de Daniel 11, especialmente en los últimos versículos. Así que vamos a implorar la presencia del Señor en nuestra última presentación. Padre Celestial, vamos a estudiar un tema de crucial importancia en esta época de la historia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu. Mantennos despiertos, alerta, danos claridad de pensamiento, danos corazones abiertos, danos tu poder para hablar con otras personas sobre lo que pronto estallará en este mundo. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia. Reclamamos esa promesa en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Antes de ir al material sobre Daniel 11, necesito hacer unos comentarios introductorios. Los que tienen el manual tienen estos comentarios introductorios. El título de este principio, el número 15, es que debemos aprender a usar el espíritu de profecía en la interpretación de las profecías. Debemos aprender a usar los escritos de la Manna White al interpretar las profecías. Los escritos de Elena G. de White son una mina preciosa de información que nos ayuda a interpretar acertadamente las profecías de la Biblia. Algunos piensan que porque Elena G. de White no citó un versículo o un pasaje de la Biblia. Versículo o en cuanto a ese pasaje. Pero los que piensan de esta manera cometen, creo yo, un grave error. Porque la Manna White sí comenta sobre versículos y pasajes que ella nunca cita. Versículos a los cuales no se refiere aparentemente. Pero haciendo trabajo de detective, podemos descubrir a dónde comenta la Manna White sobre ese versículo o sobre ese pasaje, aunque ella no lo cita. En el manual ustedes encontrarán tres ejemplos de cómo usar el espíritu de profecía. Cómo buscar los comentarios de la Manna White sobre diferentes profecías. En primer lugar, tienen un material sobre los 24 ancianos. Claramente la Manna White identifica a los 24 ancianos como los representantes de los mundos que nunca pecaron. En segundo lugar, hay un material sobre las tres últimas plagas del libro de Apocalipsis. La Manna White no comenta en el conflicto de los siglos directamente sobre la quinta y sexta plaga. Así que muchos dicen, ella no tuvo nada que decir en cuanto a la quinta y sexta plaga. Pero cuando uno mira a dónde comenta las primeras cuatro y a dónde comenta la séptima, entre esos dos lugares tienen que estar los comentarios de ella, aun cuando no cita los versículos. Así que ahí tenemos que hacer el trabajo de detective. Y finalmente, el último ejemplo de cómo usar el espíritu de profecía, se encuentra en lo que vamos a estudiar esta tarde, que es la profecía de Daniel 11, 40, hasta el capítulo 12 y el versículo 3. No vamos a estudiar todo el capítulo 11 de Daniel. Solamente vamos a estudiar los versículos 40, 11, 40, hasta el capítulo 12 y el versículo 3. Ahora, permítame darles algunas sugerencias de cómo emplear los escritos de la hermana White en la interpretación y el estudio de las profecías. Primero, vaya al índice de los escritos de la hermana White. Hay un software que usted puede comprar que contiene todos los escritos de la hermana White. Vaya allí y hay un lugar donde usted puede buscar todos los versículos que citó Elena G. de White. Si usted va a estudiar un versículo o un pasaje, vaya al índice de las escrituras y busque a ver si la hermana White comentó sobre ese versículo o sobre ese pasaje. A veces no aparece un versículo que la hermana White lo haya usado. No significa que ella no lo usó. Sencillamente significa que ella no cita el versículo. Así que lo primero es ir al índice para ver si la hermana White usó ese versículo específicamente. Segundo, si Elena White no comenta sobre un versículo o sobre un pasaje después de buscar el índice de los escritos de la hermana White, mire a ver si la hermana White comenta sobre los versículos que vienen inmediatamente antes o inmediatamente después. Porque si ella cita los versículos que vienen antes y después del versículo que ustedes están estudiando, posiblemente entre el lugar donde cita un versículo y el otro versículo que viene antes y después, en medio de eso están los comentarios de la hermana White sobre el versículo que están buscando interpretar. En tercer lugar, haga una búsqueda de palabras. Se puede hacer también con el software de los escritos de la hermana White. Usted puede hacer un word search, una búsqueda de palabras. Puede buscar las palabras del versículo, poner las palabras claves y entonces ahí le va a decir si la hermana White usó esa combinación de palabras en sus escritos. Y finalmente, si no consiguen nada en el índice y no consiguen nada tampoco en la búsqueda de palabras, entonces lo que tienen que hacer es mirar la altura del pasaje, la secuencia de eventos en el pasaje. O citar los versículos. Ahora, el ejemplo que vamos a usar de estos principios de cómo estudiar lo que dice la hermana White sobre las profecías es el material que se titula Una reflexión sobre Daniel 11. Así que les invito a ir allí, los que tienen el manual es la página 552. Los que no tienen el manual tienen el material en su mano. En primer lugar, a manera de introducción. Hay un pasaje en el libro de Daniel que ha sido siempre de mucha discusión entre los teólogos de la iglesia adventista. Ese pasaje es Daniel 11, versículo 40 hasta el versículo 45. Hasta años recientes, había un consenso entre los teólogos adventistas de que el rey del norte representa el papado, simbólico del papado. Porque Babilonia estaba al norte, venía del norte contra Israel. Y que el rey del sur representa el secularismo o el ateísmo como se manifestó en la revolución francesa. Pero lamentablemente en años recientes hay un grupo en la iglesia que ha introducido una nueva interpretación que enseña que el islamismo radical jugará un papel muy significativo en el cumplimiento de las profecías. Aquellos que creen este nuevo punto de vista han llegado a la conclusión de que los eventos que pasaron el 9-11 el crecimiento de Al-Qaeda y del grupo terrorista ISIS son tan significativos e importantes que tienen que aparecer en alguna parte de las profecías. Esto ha despertado un nuevo interés en el estudio de la quinta y sexta trompeta en relación con Daniel 11, 40 al 45. Ahora, con frecuencia Elena G. de White nos da una ayuda valiosa para interpretar pasajes proféticos que son difíciles. Pero, a diferencia de otros pasajes del libro de Daniel Elena White parece guardar un silencio sepulcral cuando se trata de Daniel 11 particularmente los versículos 40 al 45. La hermana White nunca cita estos versículos en más de 100 mil páginas que escribió y no solo eso, en ninguna parte ni siquiera usa la terminología de estos versículos. Este silencio aparente de la hermana White que da la impresión de que ella no tuvo nada que decir en cuanto a Daniel 11, 40 al 45 ha llevado a alguno a decir bueno, la hermana White sencillamente no tenía toda la luz y por eso la hermana White no escribió nada sobre estos versículos en particular. Así que la pregunta que ahora queremos contestar es ¿tuvo Elena H. de White algo que decir en cuanto al significado de Daniel 11, 40 al 45? ¿O será que el hecho de que ella no cita los versículos ni se refiere al lenguaje de estos versículos que ella no tuvo nada que decir porque no tenía la luz y que la luz se iba a descubrir hacia el final de la historia pero que ella no lo tenía? Ahora, lo primero que tenemos que hacer para contestar esta pregunta es examinar las referencias que hace la hermana White a Daniel 11. No cita los versículos 40 al 45 ni usa el lenguaje de los versículos 40 al 45 pero si tiene tres citas donde menciona la profecía de Daniel 11 así que necesitamos examinar primero esas referencias hasta donde yo sepa hay solo tres referencias en los escritos de la hermana White a donde ella menciona Daniel 11 con la excepción de una cita que se encuentra en un panfleto que ella escribió con su esposo Jaime White en 1847 que se titula A Word to the Little Flack Scattered Abroad una de estas tres referencias es indirecta una de ellas es general y solo en una cita ella es específica y cita versículos de Daniel 11 es decir las primeras dos referencias ella no cita ningún versículo de Daniel 11 sencillamente se refiere al capítulo de Daniel 11 ahora examinemos estas tres referencias del espíritu profecía a Daniel 11 la primera cita es indirecta porque no menciona específicamente la terminología Daniel 11 pero si hace alusión al capítulo esta cita indirecta la escribió ella en 1896 y voy a leer esa cita dice la luz que recibió que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos posteros días las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulay que capítulo de Daniel recibió Daniel al lado de las riberas del Ulay Daniel 8 así que se hace una referencia indirecta a Daniel 8 porque Daniel 8 dice que Daniel estaba al lado del Ulay cuando recibió la visión de Daniel 8 así que dice ella las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulay y del Idekel la visión que recibió al lado del Idekel es la visión de Daniel 10 y 11 así que dice ella las visiones que tuvo junto a las riberas del Ulay Daniel 8 y del Idekel Daniel 10 y 11 los grandes ríos de Sinar están hoy está escribiendo en 1896 están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán esa es la primera referencia no menciona Daniel 11 pero se sabe que se está refiriendo a Daniel 11 porque habla de la visión que recibió al lado del Idekel y esa fue la visión de Daniel 11 así que aunque no dice Daniel 11 si menciona el río a donde Daniel vio Daniel 11 la segunda referencia es general y allí si menciona específicamente Daniel 11 esta cita esta cita esta cita fue escrita en 1909 y dice lo siguiente un espíritu belicoso agita al mundo la profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel ahí menciona Daniel 11 verdad que si la profecía contenida en el undécimo capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida que escribió ella en 1909 que la profecía de Daniel 11 se había casi cumplido porque por completo entonces en que parte de Daniel 11 debemos estar ahora al principio de Daniel 11 la mitad de Daniel 11 o al mero final de Daniel 11 al final porque dice que la profecía de Daniel 11 está casi completamente cumplida en 1909 casi se había cumplido todo el capítulo y luego dice muy pronto se cumplirán las escenas de angustia en Daniel 12 1 descritas por el profeta la tercera cita es específica fue escrita en 1904 y esta es la única vez en todos los escritos de la hermana White a donde ella cita versículos de Daniel 11 en ninguna otra parte de sus escritos ella cita versículos de este capítulo así que esta cita tiene que ser muy importante porque en la última es la única donde ella cita algunos versículos no cita los versículos 40 al 45 pero cita otro pasaje vamos a leer esa cita se encuentra en una fuente que lamentablemente no está en español yo traduje esta cita manuscript releases tomo 13 página 394 como le mencioné fue escrita esta cita en 1904 y dice así no hay tiempo que perder nos esperan tiempos angustiosos un espíritu belicoso agita al mundo pronto ocurrirán las escenas de angustia que se encuentran en las profecías casi se ha cumplido ustedes ven que aquí se repite alguna de las cosas de la cita general casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 de daniel y ahora dice esto mucha de la historia que ha ocurrido en cumplimiento de esta profecía se repetirá mucha de la historia de daniel 11 que ya se cumplió cuando ya está escribiendo dice se va volver a cumplir se va a repetir mucha de la historia sigue escribiendo en el ahora va a decir que es la parte de daniel que se va a repetir que es la porción de la historia de daniel 11 que se va a repetir dice en el versículo 30 se habla de un poder que se contristerá contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y luego ella cita ese es daniel 11 30 y luego por ahorrar espacio no puse que ella también cita los versículos 31 al 36 es decir ella está citando en estas en esta referencia daniel 11 30 al 36 un buen número de versículos y que dice en cuanto a estos versículos dice que casi se ha cumplido por completo la profecía del capítulo 11 y que mucha de la historia que está en estos versículos se va a volver a cumplir así que yo pregunto los versículos 30 del 36 ya se habían cumplido en la historia cuando el hermano ahí escribió y así habían cumplido porque mucha de esta historia no de la profecía mucha de las de la historia iba a que iba a repetirse ahora fíjense la terminación de esta cita dice ella ocurrirán escenas similares a las que se describen en estas palabras en cuáles palabras en los versículos 30 al 36 yo pregunto entonces los versículos 30 al 36 se habían cumplido en el año 1904 si y ella dice que mucha de la historia que relatan estos versículos iba a repetirse en forma similar en el futuro dice escenas similares a las que se describen en estas palabras volverían a ocurrir ahora vamos a examinar más detalladamente las tres referencias mencionadas vamos a desempacar estas referencias la cita de testimonios para los ministros página 113 que es la primera la que es indirecta nos dice dos cosas número uno las profecías de daniel 8 y daniel 11 cubren el mismo material y corren paralelamente porque ella dice que la profecía de daniel 8 y la profecía de daniel 11 están en el proceso de cumplimiento debe ser que son paralelas esas profecías que cubren el mismo material ahora lamentablemente no tengo tiempo de entrar a estudiar el librito de daniel 12 4 a donde donde habla de sella el libro hasta el tiempo del fin y luego en el tiempo del fin se abre el librito eso está relacionado con esto pero la profecía de daniel 8 y la de daniel 11 son profecías paralelas la profecía que dios le dio a daniel en las riberas de lulay fue la de daniel 8 y la que fue dada al lado del y de quel fue la profecía de daniel 10 daniel 10 es la introducción y la profecía de daniel el capítulo 11 así que en primer lugar vemos que daniel 8 y daniel 11 son profecías paralelas en segundo lugar la hermana huayra explica cuando ella escribió en 1896 que estas profecías de daniel 8 y 11 estaban en el proceso de cumplirse pero no nos dice a donde estaba el proceso en 1896 sencillamente dice que daniel 11 estaba en el proceso de cumplirse en el año 1896 pero no explicó en qué parte del proceso hasta donde se habían cumplido ahora la referencia la segunda referencia que es general en testimonios para la iglesia tomo 9 página 13 tenemos una información adicional cuando eleno huay escribió este testimonio en 1909 dijo que la profecía de daniel 11 casi se había cumplido por completo entonces pregunto a donde estaba el proceso del cumplimiento de daniel 11 cuando ella escribió en 1909 casi todo el capítulo ya se había cumplido están captando lo que estoy diciendo podemos entonces estar seguros que en 1909 el proceso de cumplimiento de daniel 11 estaba en los últimos versículos del capítulo porque la amada huay explicó en 1909 que la profecía se había cumplido casi por completo eso nos pondría al final de daniel 11 están conmigo vamos lento pero seguro la tercera referencia en manuscript releases tomo 13 página 394 contiene información muy significativa en esta cita la hermana huay nos dice que mucha de la historia no la profecía mucho de la historia que cumplió la profecía volverá a repetirse la pregunta clave es esta cuál parte de la historia del capítulo 11 se va a repetir no hay que adivinar porque después que la hermana huay dice que mucha de la historia que cumplió esta profecía se va a repetir esa historia ella cita los versículos 30 al 36 entonces cuál es la parte de daniel 11 la parte de la historia de daniel 11 que se va a repetir lo que dicen los versículos 30 al 36 y luego de al final de la cita la hermana huay dice que escenas similares a las que describen los versículos 30 al 36 volverán a ocurrir entonces cuál es la porción de daniel 11 cuya historia se va a volver a repetir los versículos que 30 al 36 no cabe duda que elena huay comprendió que los versículos 30 al 36 al igual que los versículos 37 al 39 aunque ella no los cita ya se habían cumplido cuando ella escribió en 1904 ahora si los versículos escuchen bien esto si los versículos 30 al 39 ya se habían cumplido en el pasado en el año 1904 las escenas similares deben encontrarse en qué parte del capítulo 11 tiene que ser los versículos 40 al 45 si me están siguiendo o no este es un trabajito de detective cuando se estudia la biblia la mente tiene que estar activa tiene que decir por qué así y por qué dice esto y por qué viene esto antes y por qué viene esto después y qué quiere decir la hermana huay con esto tenemos que tener una mente activa cuando estamos estudiando los escritos de la hermana huay y las profecías también si ya los versículos 30 al 39 se habían cumplido en 1904 entonces la repetición de esa historia en el futuro en el capítulo tiene que estar en los versículos 40 al 45 porque ese es el final del capítulo ahora es importante recalcar que elena huay no estaba diciendo que estos versículos tienen un doble cumplimiento ella no está diciendo que la profecía de daniel 11 los versículos 30 al 36 esa profecía se va a volver a cumplir lo que está diciendo es que los eventos que ocurrieron en la historia se van a repetir en forma similar no se va a repetir la historia no se va a repetir la profecía sino en cierta medida se van a repetir los eventos históricos que cumplieron la profecía muy importante ese detalle no es la profecía de los versículos 30 al 39 que se cumplirá de nuevo en el futuro sino mucha de la historia que ya cumplió la profecía en el pasado volverá a repetirse en forma similar en el futuro vamos bien gloria a Dios vamos a mirar ahora una repetición de la historia que es lo que describen los versículos 30 al 39 que etapa histórica describen los versículos 30 al 39 que mucha de esa historia se va a repetir en el futuro porque se cumplirá de nuevo mucha de la historia de los versículos 30 al 39 en forma similar la respuesta no es difícil de hallar escuchen bien el poder arrogante y perseguidor del pueblo de Dios que se encuentra en los versículos 30 al 39 representa el papado católico romano que imperó por un periodo de 1260 años durante este periodo de 1260 años en el pasado cuando la marahuaia escribió en 1904 ya esto estaba en el pasado verdad que si esta iglesia apóstata unió la iglesia con el estado y empleó la espada del estado para perseguir a los que se le oponía daniel 7 25 dice que el cuerno pequeño persiguió a los santos del altísimo lo mismo dice de la bestia en apocalipsis 13 así se portó el papado durante los 1260 años ese es el periodo que describen los versículos 30 al 39 el periodo de dominio papal ahora es un hecho bien conocido que al terminar los 1260 años el papado recibió que cosa una herida mortal cuando el estado se le volcó en contra al concluir la revolución francesa pero allí no terminó la lóbrega historia del papado la profecía indica que después de un periodo de convalescencia el papá al papado se le que se le sanará la herida los estados unidos le devolverá la espada del poder civil y entonces escuchen bien este nefasto sistema volverá a comportarse como lo hizo en el pasado en los versículos 30 al 39 están entendiendo en ese tiempo mucho de la historia de la opresión papal se repetirá pues el papado ascenderá una vez más al poder es decir los versículos 40 al 45 tienen que describir la resurrección del papado en resumen Elena Waire escribió que Daniel 11 30 al 36 ya se había cumplido en el pasado cuando ella escribió también escribió que mucha de la historia que describen estos versículos volvería a ocurrir en forma similar si los versículos 30 al 39 aquí está la conclusión si los versículos 30 al 39 ya se habían cumplido cuando la hermana Waire escribió entonces la repetición de las escenas históricas de estos versículos tiene que buscarse en los versículos 40 al 45 levanten la mano si están entendiendo lo que estoy diciendo les ayuda bueno hay unos pocos les ayuda a tener el material escrito vital por eso es que yo le di una copia porque yo sabía que solamente escuchando tiene que entrar por los ojos y por los oídos ahora aquí hay cuatro citas de la hermana White que describen el pasado y el futuro del papado la primera cita conflicto de los siglos página 565 la influencia de Roma cuando dice Roma está hablando de Roma papal en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida y la profecía predice la que la restauración de su poder el papado va a ser en el futuro lo que hizo en el pasado como no mucha de la historia se va a repetir no la profecía los versículos 30 al 39 no se van a volver a cumplir lo que va a suceder es que mucha de la historia que cumplió esa sección de la profecía se va a repetir de nuevo no la profecía sino la historia que relata la profecía conflicto de los siglos página 553 las iglesias protestantes se hayan sumidas en grandes tinieblas óigame si ella viviera hoy recalcaría eso bien recalcado pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos la iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo restablecer que significa restablecer usted no puede restablecer algo que no estuvo establecido antes fíjense las expresiones que usa dice recuperar el gobierno restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho la tercera cita está en testimonios para la iglesia tomo 5 por coincidencia la página 666 dice ella cuando nuestra nación está hablando de los eeuu renuncie de tal manera a los principios de su gobierno hasta el punto de promulgar una ley dominical por este acto el protestantismo unirá sus manos con el papismo esto no será más ni menos que darle que porque necesita darle vida al papado porque tiene una herida mortal no será más ni menos que darle vida a la tiranía que durante largo tiempo ha estado buscando ansiosamente la oportunidad de que de resurgir si va a resurgir es porque una vez surgió la última cita yo la traduje porque no está en español signs of the times junio 12 1893 habla ella de los eeuu el país más grande que jamás se haya levantado en la historia del mundo no porque tiene muchos ejércitos y muchas armas y mucho territorio y mucha gente y mucho dinero sino por los principios sobre los cuales fue fundado este país pero ella dice cuando la tierra que el señor levantó para darle refugio a su pueblo para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia la tierra que Dios ha favorecido haciendo la depositaria de la religión pura de Cristo cuando dicha tierra por medio de sus legisladores es decir se va a hacer esto en el congreso de los Estados Unidos repudia los principios del protestantismo y apoya la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios entonces se revelará la obra final del hombre de pecado los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional que es un acto nacional es un acto del congreso una ley del congreso por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán que y porque hay que darle vida al papado porque tiene una herida mortal le darán vida y que y vigor a la fe corrupta de Roma y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad a la luz de lo que hemos estudiado entonces podemos concluir que la repetición de las escenas pasadas del papado que se describen los versículos 30 al 36 y por ende también el 39 volverán a repetirse en forma similar donde en los versículos 40 al 45 pero la pregunta que nos acecha es esta tiene algo que decir Elena White en cuanto a los versículos 40 al 45 cita el versículo 30 al 36 y se sabe por el contexto que ella también está de acuerdo que el 37 al 39 se refiere al papado pero tiene algo ella que decir de los versículos 40 al 45 a donde comenzaríamos a buscar lo que ella dice sobre los versículos 40 al 45 si nunca cita los versículos y nunca usa el lenguaje que se encuentra en los versículos creo que la clave para determinar cómo entendía ella los versículos 40 al 45 se halla en el versículo que se encuentra después del versículo 45 recuerden que uno de los principios es que debemos buscar si ella cita algún versículo antes o después del pasaje que estamos estudiando pues si ella cita Daniel 12 1 entonces uno dice wow Daniel 12 1 será que antes de ese versículo ella comenta sobre los versículos 40 al 45 aún cuando Elena White en el conflicto de los siglos nunca citó Daniel 11 40 al 45 ni se refirió a su terminología ella si citó Daniel 12 1 el siguiente versículo creo que el lugar a donde citó Daniel 12 1 contiene la llave que nos abre cómo entendía los versículos que vienen inmediatamente antes me están siguiendo la metodología no podemos decir bueno que tenía que decir la hermana White de los versículos 40 al 45 comencemos con el 40 no podemos comenzar con el 40 porque ella no tiene nada sobre eso tenemos que ir al versículo 1 del capítulo 12 y entonces movernos hacia atrás para ver si ella antes de citar Daniel 12 1 tiene algo que decir en cuanto a los versículos anteriores estamos en la página 556 siendo que Elena White nunca citó los versículos 40 y 45 ni tampoco usó su terminología en el conflicto de los siglos no podemos trabajar desde el versículo 40 en adelante porque no sabemos a donde se hallan sus comentarios sobre este versículo por lo tanto tenemos que trabajar de Daniel 12 1 y 2 hacia atrás por deducción no por inducción de atrás hacia adelante sino por deducción de adelante hacia atrás es como el trabajo de un detective se comete el crimen entonces luego lo que tiene que hacer el detective es reconstruir el crimen tenemos que hacer por deducción tenemos que empezar con el 12 1 que ella si cita y movernos hacia atrás para ver si tiene algo que decir sobre los versículos anteriores consideremos los eventos de Daniel 12 1 y 2 los versículos que ella cita vamos a leer esos versículos en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro y luego dice y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua y luego el versículo 3 dice que los santos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad ahora se notará que hay cuatro eventos secuenciales en los versículos 1 y 2 de Daniel 12 número 1 se levanta quien se levanta Miguel cuando se levanta Miguel sigue un tiempo de que de angustia cual nunca fue al final del tiempo de angustia el pueblo de Dios es libertado y luego ocurre que cosa la resurrección especial serán despertados muchos de los que duermen en la tierra serán despertados la resurrección especial ahora veamos como desarrolla Elena White estos cuatro eventos en el conflicto de los siglos pero en orden inverso entiendo lo que quiero decir por orden inverso es decir vamos a empezar desde atrás hacia adelante en vez de empezar con el levantar de Miguel vamos a empezar con la resurrección especial donde comenta la hermana White en el conflicto de los siglos la resurrección especial en el conflicto de los siglos 621 Elena White cita Daniel 12 1 y describe el cuarto evento en la lista la resurrección especial cita Daniel 12 2 aquí está la cita los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua está citando Daniel 12 2 la resurrección especial si el cuarto evento en la lista en la página 619 estamos trabajando hacia atrás tiene que comentar el tercer evento en la lista y que es eso la liberación del pueblo de Dios vamos a leer el conflicto de los siglos 619 dos páginas antes dice dice la liberación del pueblo dicho sea de paso el título del capítulo es la liberación del pueblo de Dios ya eso debe decir todo dice la sierva del señor el pueblo de Dios algunos en las celdas de las cárceles otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas invocan aún la protección divina mientras que por todas partes compañías de hombres armados instigados por legiones de ángeles malos se disponen a emprender la obra de muerte esta es la ejecución del decreto de muerte ahora escuchen entonces en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para que para librar a sus escogidos la resurrección especial en la página 621 la liberación del pueblo de Dios el tercer punto en la lista en la página 619 dicho sea de paso también en el párrafo que concluye el capítulo sobre el tiempo de angustia la sierva de Dios tiene esta cita gloriosa será la liberación de los que han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida termina el capítulo del tiempo de angustia inmediatamente antes del capítulo la liberación del pueblo de Dios diciendo que Dios va a librar a su pueblo y luego el siguiente capítulo se titula la liberación del pueblo de Dios y luego viene la cita donde dice entonces se levantará para librar a su pueblo ahora necesitamos ver el segundo punto en la lista que interesante trabajar por deducción hacia atrás Elena White menciona el segundo evento en la página 601 donde dice lo siguiente el título del capítulo saben que cuál es el título del capítulo el tiempo de angustia es ese el segundo elemento en la lista como no comenta ella el pueblo de Dios se verá entonces sumido en que sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta como el tiempo de angustia de Jacob están viendo lo que estamos haciendo a donde comenta ella sobre la resurrección especial la página que 621 a donde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios 619 hacia atrás a donde comenta sobre el tiempo de angustia página 601 entonces yo pregunto debe también comentar sobre el momento cuando se levanta Miguel en la página 600 a la 601 la hermana White cita al comienzo del capítulo sobre el tiempo de angustia la hermana White cita Daniel 12 1 se levantará Miguel y viene esta cita que voy a leer en la página empezando en la página 600 continuando la 601 entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial que significa levantarse de Miguel significa que Jesús va a terminar su obra que intercesora y va a comenzar a reinar saben que esa expresión se levantará se usa en el capítulo 11 2 y 3 del mismo capítulo y allí se habla de tres reyes que aún se levantarán en Persia dice allí que significa eso tres reyes aún se levantarán en Persia significa tres reyes van a gobernar en Persia es decir levantarse de Miguel significa que va a comenzar a que a reinar y porque puede empezar a reinar porque su reino está que completo y como estableció quienes eran súbditos de su reino en el juicio están conmigo así que dice aquí entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial cuando él abandone el santuario las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra durante este tiempo terrible los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios así que vamos a resumir los comentarios de la hermana White a donde comenta ella sobre el levantar de Miguel página 621 a donde comenta sobre el tiempo de angustia página 619 a donde comenta sobre la liberación del pueblo de Dios página 601 y a donde describe la resurrección especial 600 al 601 estamos trabajando en orden que inverso ahora viene un punto muy importante Daniel 12 1 y 2 no se puede comprender independientemente de su contexto anterior pues estos versículos son una continuación escuchen bien Daniel 12 1 y 2 son una continuación de eventos que aparecen en los versículos anteriores que son los versículos 40 y 45 la conexión entre Daniel 12 1 y 2 y los versículos anteriores a estos dos versículos se deja ver claramente por el hecho de que Daniel 12 1 comienza con la referencia temporal en aquel tiempo Daniel 12 1 comienza diciendo en aquel tiempo se levantará Miguel entonces uno pregunta en cual tiempo tiene que estar conectado con los versículos anteriores para decir en aquel tiempo si en el tiempo cuando ocurren los eventos del capítulo 11 los últimos dos o tres versículos dice en aquel tiempo se va a levantar Miguel es decir que la expresión en aquel tiempo conecta Daniel 12 1 y 2 con que con Daniel 11 40 al 45 ahora viene la pregunta clave a donde esperaríamos encontrar los comentarios de Elena White sobre los eventos que aparecen antes de Daniel 12 1 que dirían ustedes a donde esperaríamos conseguir lo que dice la hermana White sobre Daniel 11 40 al 45 tendría que ser antes de la página que antes de la página 600 y 601 porque estamos trabajando en orden que en orden inverso hacia atrás la respuesta es ineludible tienen que hallarse los comentarios de la hermana White en las páginas que vienen inmediatamente antes del capítulo sobre levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia están entendiendo lo que estamos haciendo estamos trabajando por deducción en aquel tiempo se levantará Miguel cual tiempo el tiempo que describen los versículos anteriores ahora vamos a la siguiente sección la estructura de Daniel 11 44 la segunda parte del versículo y versículo 45 con Daniel 12 1 ahora examinemos la estructura literaria de Daniel 11 44 b la segunda parte del versículo y versículo 45 y la relación que tiene esto con Daniel 12 1 la relación entre estos dos textos nos ayudará a determinar a cual evento se refiere la expresión en aquel tiempo una comparación de Daniel 11 44 b y 45 con Daniel 2 están describiendo los mismos eventos en el mismo 14 44 ya vamos a ir en unos momentos a 44 y el versículo 45 se menciona tres eventos 1 el rey del norte a eso se refiere en aquel tiempo cuando el rey del norte sale exterminar al pueblo de dios yo pregunto que hacía el pueblo de dios durante los 1260 años exterminaba al pueblo de dios aquí dice que antes que se levante miguel el rey del norte el papado va a salir para que con la intención de exterminar al pueblo de dios y luego el segundo punto que menciona daniel 11 44 b y versículo 45 es que el rey del norte coloca las tiendas de su palacio y no debemos entender eso como un palacio literal porque esto es global en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo es decir entre el mar mediterráneo y jerusalén pero estamos hablando de jerusalén al final de la historia que global se usa la terminología local pero al final de la historia global por eso estudiamos ese principio el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico entre el mar y el monte santo de sión donde están los fieles de dios con el fin de darle un golpe decisivo al pueblo de dios sale para exterminar se coloca dios pero luego algo sucede dice el rey del norte llega a su fin sin tener quien le ayude yo pregunto las hijas ayudaban al rey del norte antes ayudaban a la ramera los reyes ayudaban a la ramera las muchedumbres ayudaban a la ramera quiere decir que la ramera va a quedar sola y desamparada por los que la apoyaban antes va a llegar a así que los tres puntos son del capítulo 11 44 b y versículo 45 uno el rey del norte sale para destruir y exterminar a muchos el papado en la repetición de lo que hizo en el pasado se coloca en un lugar estratégico pueden leer el conflicto de los siglos en la primera página la liberación del pueblo de dios ahí describe cómo está en un lugar estratégico para ejecutar el decreto su fin sin tener quien le ayude ahora en daniel 12 1 tenemos algo paralelo a esto dice que cuando el rey del norte sale para exterminar al pueblo de dios que hace miguel se levanta para defender a su pueblo cuando el rey del norte se coloca en un lugar estratégico para acabar con el pueblo de dios el pueblo de dios pasa por un terrible tiempo de angustia pero como el rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude el pueblo de dios es libertado todo el que se haya escrito en el libro están entendiendo daniel 11 44 b y 45 y daniel 12 1 son exactamente paralelos pero con diferente énfasis mientras que daniel 11 44 b y 45 le da realce a las actividades del rey del norte y su destino por oprimir al pueblo de dios el enfoque de daniel 12 1 recae sobre como dios libra a su pueblo cuando el rey del norte los pone en jaque el panorama resulta así cuando el rey del norte salga con grande ira para destruir y matar a muchos miguel se levantará para defenderlos cuando el rey del norte coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte contra el pueblo de dios el pueblo de dios pasará por un terrible tiempo de angustia cual no se ha visto jamás pero el rey del norte llega a su fin sin que nadie le ayude cuando el pueblo de dios sea libertado por miguel hay alguna conexión entonces entre daniel 11 44 45 y el capítulo 12 y el versículo 1 en aquel tiempo se levantará miguel cuando el rey del norte sale para exterminar el pueblo de dios se coloca en un lugar estratégico para ejecutar el decreto de muerte llega a su fin sin que nadie le ayude dios interviene para que todo el apoyo se le quite al rey del norte pero usted dice pero pastor usted no dijo nada sobre el versículo 44 a la primera parte del versículo aquí es que se vuelve interesante la cosa que podemos decir de daniel 11 44 vamos un momentico allá a daniel 11 para leer allí lo que dice daniel 11 44 daniel 11 y el versículo 44 dice allí lo siguiente más nuevas del oriente y del norte lo espantarán que va a suceder nuevas del oriente y del norte van a espantar a quien al rey del norte y que va a hacer cuando las nuevas del oriente y del norte lo espanten que lo que va a hacer dice que ese es el motivo por el cual saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos las noticias o las nuevas del oriente y del norte es lo que enfurece al rey del norte para tratar de exterminar al pueblo de Dios ahora cuáles son las noticias del norte y del oriente que enfurecen al rey del norte contra los muchos contra el pueblo de Dios tenemos que ir al libro de apocalipsis para hallar la respuesta pues apocalipsis le quita el sello al libro de Daniel la la hermana guay escribió en el libro christ triumphant página 344 los libros de daniel y apocalipsis son uno el uno es una profecía el otro una revelación uno es un libro que fue sellado daniel el otro un libro que abierto así que si queremos saber que son las nuevas del oriente y el norte que espantan y enojan al rey del norte para destruir al pueblo de dios tenemos que ir al libro de apocalipsis hablemos en primer lugar de las nuevas que vienen del oriente en apocalipsis 7 2 y 3 hay un ángel poderoso que imparte un mensaje vamos a leer esos versículos 2 y 3 vi también otro ángel que subía de donde de donde sale el sol que dirección del compás es donde sale el sol del oriente y que tenía este ángel que se levanta del oriente el sello del dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de dios cuáles son las nuevas que vienen del oriente donde se levanta el sol el mensaje del sellamiento yo pregunto cuando el pueblo de dios predica que el sello de dios es el sábado va a levantar oposición del mundo cristiano eso es lo que va levantar oposición del mundo cristiano según apocalipsis así que que son las nuevas del oriente que espantan al papá el mensaje del sello de dios el mensaje del sábado que diríamos de las nuevas que vienen del norte ahora necesitamos entender algo en la biblia como técnicamente científicamente nosotros entendemos que las direcciones del compás son lineares pero en realidad en la biblia el norte es en el cielo el sur es para abajo el oriente es hacia el brazo derecho y el occidente hacia el brazo izquierdo por eso en la biblia se presenta a dios como habitando a los lados del norte en el cielo el trono de dios queda en el norte en el cielo por eso es que lucifer dijo iré a los lados del norte y me sentaré en el trono de dios es decir este es un mensaje que tiene que venir de donde del cielo a la tierra dicho sea de paso las direcciones del compás que pertenecen a dios son el norte y el oriente las direcciones del compás del maligno son el occidente y el sur y ustedes dicen por qué porque en el oriente es que comienza la luz y en el norte encima de la cabeza es donde la luz alcanza su mayor intensidad y dios es un dios de luz pero el sol se oculta en el occidente y haya su más profunda oscuridad en el sur abajo en el abismo me están entendiendo lo que estoy diciendo ahora el rey del norte es un falso rey del norte que usurpa el puesto de dios se sienta en el templo de dios haciéndose pasar por dios no es el verdadero rey del norte es un falsificador que hace lo mismo ocupar su lugar ahora yo pregunto el libro de apocalipsis menciona algún mensaje que viene del cielo que llena toda la tierra con ese mensaje apocalipsis 18 1 el 5 después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue que alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran babilonia y se ha guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites es el mensaje que proclama la caída de que de Babilonia pregunto es el gran enemigo del pueblo de Dios Babilonia el papado es Babilonia la ramera es Babilonia ustedes creen que la ramera va a decir ay que mensaje tan hermoso no fíjense lo que sigue diciendo el versículo 4 y vi y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío ustedes creen que la ramera va estar contenta cuando muchedumbres abandonen su seno no señor para que no se hay partícipe de sus pecados ni recibir parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades según apocalipsis cuál es el mensaje que va a enfurecer al rey del norte el mensaje del sello de Dios que viene de donde se levanta el sol el oriente y el fuerte clamor eso es lo que va a enfurecer al rey del norte es decir las nuevas que vienen del oriente y del norte es el mensaje del sello de Dios el sábado y el llamado a las muchedumbes a que salgan de Babilonia antes que caigan las plagas y eso va a enfurecer a los poderes religiosos especialmente a la ramera ahora escuchen bien Elena White concuerda estamos en la mitad de la página 559 Elena White concuerda perfectamente con esta perspectiva escuchen esto el capítulo que viene inmediatamente antes del que describe el levantamiento de Miguel y el tiempo de angustia se titula el mensaje final de Dios recuerden que estamos trabajando hacia atrás verdad es decir el capítulo que nosotros estudiamos a donde en orden inverso tenemos la resurrección especial la liberación del pueblo de Dios el tiempo de angustia el levantar de Miguel el capítulo antes de ese del tiempo de angustia se titula el mensaje final de Dios y saben y saben lo que pasa ella comienza este capítulo en el conflicto de los siglos página 591 citando apocalipsis 18 1 2 4 y 5 y luego en perfecta armonía con apocalipsis 7 2 dice lo siguiente mientras mientras la observancia del falso sábado en obediencia a la ley del estado y en oposición al cuarto mandamiento será una declaración de lealtad a un poder que está en oposición a Dios la observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de Dios será la evidencia de lealtad al creador mientras que una clase de personas recibe la marca de la bestia como señal de sumisión a los poderes terrenales la otra recibe el sello de Dios como señal de lealtad a la autoridad divina por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina recibirá el sello de Dios es decir el mensaje ella empieza el capítulo el mensaje final de Dios hablando de la prueba sobre el sello de Dios y la marca la bestia en el mismo capítulo escuchen lo que ella dice en el mismo capítulo la página 593 ella declara el poder que acompaña la proclamación del mensaje que es el mensaje del sellamiento el llamado a salir de Babilonia que es lo que va a hacer solo despertará la ira de los que se le oponen ahí está la ira del rey del norte tiene algo el enaje de guay que decir en cuanto Daniel 11 44 y 45 pero hay que buscarlo y usted dice porque ella no citó esos versículos vamos a encontrar al final de nuestro estudio que hay una razón histórica en el próximo capítulo la hermana una vez más explica qué es lo que enojó a los impíos en la página 600 ella dice el poder que acompaña la última amonestación ha enfurecido a los malvados su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor así es hermanos y hermanas que las noticias del norte se identifican en Apocalipsis 18 1 al 5 como el fuerte clamor del ángel que desciende del cielo es decir del norte y las nuevas del oriente que enfuriesen al rey del norte es el mensaje del sellamiento que viene del oriente este mensaje del norte y el oriente que se describe en Daniel 11 44 la primera parte del versículo llena de ira al rey del norte hasta el punto que quiere aniquilar al pueblo de Dios y eso se encuentra en Daniel 11 44 la segunda parte del versículo vamos bien tiene algo que decir la hermana en cuanto a Daniel 11 44 y 45 claro que sí pero no usa la terminología ahora usted dice ok está bien la hermana comenta sobre el hecho de que nuevas del oriente del norte van a enfurecer al rey del norte ok el sellamiento mensaje del sábado el llamado a salir de Babilonia y eso va a causar del rey del norte salga con la intención de exterminar a muchos y se va a colocar en un lugar estratégico para acabar con el pueblo de Dios y entonces ahí que se va a levantar Miguel está bien pastor entendemos que ella comenta los versículos 44 y 45 pero tiene algo que decir sobre los versículos 40 al 43 ahora no tengo suficiente tiempo para estudiar esos versículos escribí 60 páginas nada más sobre esos 3 así que tendríamos que tener digamos unas 6 o 7 sesiones de ancla nada más para estudiar esos 3 versículos pero les voy a dar algunos puntales les voy a dar algunas ideas sobre donde comenta la hermana White sobre los versículos 40 al 43 estamos a la página 560 en la primera parte arriba en la parte de arriba de la página en este artículo nos hemos limitado a enfocar los eventos de Daniel 11 44 a Daniel 12 2 pero si continuamos retrocediendo en el conflicto de los siglos antes de la página 589 encontraríamos en orden inverso que Elena White expone sobre cada frase de Daniel 11 40 al 45 terminando el proceso hacia atrás con el capítulo que se titula la Biblia y la revolución francesa a donde se describe la herida mortal que recibió el papado y ustedes dicen que tiene el versículo 40 que habla de la herida mortal vamos al siguiente párrafo Daniel 11 40 la primera parte del versículo dice que al comenzar el tiempo del fin el rey del sur contendería con el rey del norte Elena White dice explícitamente que el tiempo del fin comenzó en que fecha en 1798 cuando Francia le suministró la herida mortal al papado así que cuando el versículo 40 dice en el tiempo del fin el rey del sur se acorneará con el rey del norte tiene algo que ver con Francia con lo que le hizo Francia al poder papal la palabra contenderá en la versión rey navalea del 60 no capta el verdadero sentido de la palabra hebrea el propósito del rey del sur en 1798 no fue meramente contender con el rey del norte con el papado sino tenía la intención de aniquilarlo la nueva versión internacional reza trabará combate con el rey del norte otras versiones traducen que el rey del sur atacará al rey del norte la palabra hebrea escuchen bien es la misma que se usa en daniel 8 4 donde dice que el carnero hería con sus cuernos que significa eso que hería con sus cuernos significa que sencillamente quería darle un golpecito no quería fulminarlo quería acabar con él eso es lo que significa la expresión contenderá significa atacar con cuernos con el fin de acabar con el rey del norte hay un amplio consenso entre los que han estudiado la profecía de daniel 11 en la iglesia dentista de que el rey del norte representa el papado y el rey del sur representa el secularismo o el comunismo como se manifestó en la revolución francesa pero los tiempos han cambiado y algunos han dicho que al contemplar los eventos que están sucediendo en el oriente medio tenemos que pensar que el rey del sur representa el islamismo radical y el rey del norte representa Turquía esa es la nueva interpretación que están ofreciendo muchos ahora quien es el rey del sur que ataca al rey del norte en 1798 literal y geográficamente el rey del sur era Egipto porque Egipto era el reino que se encontraba geográficamente al sur de Israel pero en el tiempo del fin los lugares geográficos literales como hemos estudiado llegan a simbolizar sistemas que globales quien es entonces el rey del sur simbólicamente hablando que atacó al rey del norte en el tiempo del fin cuando comenzó el tiempo del fin apocalipsis 11 que está vinculado con la quinta y sexta trompeta identifica claramente a Francia como el Egipto espiritual dice espiritualmente Egipto claramente esto se refiere a Francia mientras que Babilonia representa un sistema falso de religión apóstata Egipto simboliza los poderes seculares del mundo que se despojaron del yugo papal comenzando con Francia entre 1789 y 1798 Apocalipsis 17 nos explica que por un corto tiempo hacia el final de la historia los poderes seculares del mundo se unirán una vez más en yugo desigual con la ramera pero al fin la aborrecerán y se levantarán para destruirla de una vez por todas es decir no tendrá quien le ayude en el antiguo testamento Babilonia era literal y geográficamente el rey del norte que venía contra Israel del norte literal es decir Babilonia era el rey del norte que venía contra Israel literal del norte literal pero hoy el rey del norte representa un sistema religioso apóstata que es que espiritual y global el papado católico romano el papado ciertamente no se encuentra literalmente al norte de Israel en realidad está al occidente Israel por lo tanto debemos interpretar al rey del norte y al rey del sur como simbólicamente y cuál era la característica principal de Francia en 1798 el espíritu de la revolución francesa consistía en el ateísmo pero Daniel 1140 se refiere a algo mucho más amplio que el mero ateísmo el genio de la revolución francesa que culminó en el cautiverio del papa en 1798 fue secularizar el gobierno y separarlo de su relación adúltera con la iglesia saben lo que es la herida mortal la herida mortal no significa que la iglesia católica iba a desaparecer porque cuando el papa fue llevado cautivo todavía la gente comulgaba en la iglesia todavía la gente iba al confesionario y confesaba su pecado todavía bautizaba a sus niños todavía todos los ritos de la iglesia católica continuaban la gente seguía yendo a misa la herida mortal no significa que se iba a acabar la iglesia católica lo que significa es que los poderes civiles del mundo le iban a quitar su apoyo al papá el papado iba a funcionar como iglesia pero no como poder civil fue la separación entre la iglesia y el estado francia atacó al papado porque el papado pretendía tener poder político o poder civil y después de 1798 una nación tras otra en europa establecieron gobiernos seculares que se mantuvieron lejos de tener una relación adúltera con el papado elena huayra explicó por qué el papado no ha podido ascender aún otra vez al poder saben por qué no ha podido ascender el poder porque los poderes civiles que le dieron la herida al papado en 1798 no han vuelto a permitir que el papado se les monte encima noten esta cita de la hermana huayra derróguense qué significa derróguense quitar quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles qué es lo que hacen los gobiernos civiles le ponen al papado qué cosa medidas restrictivas es decir tiene una herida mortal y déjesele a Roma que qué que recupere su antiguo poder y qué va a pasar y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones que en el mundo hoy es lo que impide que el papado ejerza el poder que tenía en el pasado que los poderes civiles del mundo no le han brindado su apoyo pero estamos viendo en el mundo hoy que más y más los dirigentes civiles se están enamorando de Francisco primero y le están brindando su apoyo al papado incluyendo los Estados Unidos cuando los poderes civiles le devuelvan al papado el uso del poder civil en ese momento se sana la herida mortal entonces vamos a resumir el punto de comienzo y terminación de los versículos 40 al 45 Daniel 11 40 la primera parte del versículo habla de la herida mortal que recibió el papado en 1798 la segunda parte Daniel 11 40 al 11 43 la descripción de la hermana se encuentra desde la página 4 291 hasta la página 587 ahí describe ella en todas esas páginas los eventos que ocurren entre Daniel 11 40 la segunda parte del versículo cuando recupera su poder y el versículo 43 luego en el conflicto de los siglos 589 y 590 viene el fuerte clamor el mensaje del sellamiento que enojan al rey del norte contra el pueblo de Dios luego en Daniel 11 44 la segunda parte del versículo y Daniel 12 la primera parte habla de la ira de los impíos contra el pueblo de Dios va en aumento se cierra la puerta de la gracia y Miguel se levanta para defender a su pueblo de sus enemigos ustedes pueden leer esa ese problema de traducción que hay ahí no voy a entrar en eso en Daniel otro 11 45 a y el 12 1 b se emite un decreto de muerte contra el pueblo de Dios con el fin de silenciarlos para siempre así el papado coloca las tiendas de su palacio en un lugar estratégico para darle un golpe decisivo al pueblo de Dios pero Daniel 11 45 b y el capítulo 12 c al igual que el conflicto de los siglos páginas 619 en adelante el rey del norte llega a su fin sin tener nadie que le ayude porque los que la apoyan se volcarán contra este sistema este es el momento de la liberación del pueblo de Dios luego en Daniel 12 2 y en el conflicto de los siglos páginas 621 tenemos la referencia a la resurrección especial de aquellos que murieron en la fe del mensaje del tercer año también de lo que tenemos aquí tiene algo que decir la hermana White sobre Daniel 11 40 al 45 lógicamente que sí aunque no usa la terminología ni cita los versículos cuando nos movemos hacia atrás por deducción vemos que la hermana White tuvo mucho que decir en cuanto a estos versículos ahora inmediatamente nos preguntamos ¿por qué es que Elena Hedde White no citó estos versículos? ¿por qué la hermana White no hizo alusión a estos versículos 40 al 45? podría haberlo hecho porque ella comenta sobre los versículos sin citarlos y sin usar el lenguaje de los versículos ¿por qué la hermana White se abstuvo de hacerlo? estamos en la página 562 el párrafo que comienza diciendo el concepto original que tenían los pioneros era que el rey del norte representa el papado católico romano este punto de vista se expresa claramente en un panfleto que escribió la hermana White con su esposo que se titula A Word to the Little Flack Scattered Abroad pero a principios de la década de los 1870 Urias Smith quien era el altamente respetado editor de la revista dentista de la Review and Herald cambió la interpretación de los pioneros diciendo que el rey del norte no era el papado sino Turquía ya que Turquía estaba en las noticias había mucho que estaba pasando con Turquía en las noticias así que Urias Smith dijo tiene que estar Turquía en alguna parte de las profecías Jaime White estaba molesto con la nueva interpretación de Urias Smith y lo acusó de remover era uno de los hitos de la iglesia dentista las cosas se pusieron feas y los miembros se ponían de un lado o del otro lado en el debate en el contexto de esta crisis en la iglesia Elena White le dijo a su esposo que desistiera de criticar al pastor Smith pues ella sabía que Daniel 11 40 al 45 no era un asunto de verdad presente en su época a ella le interesaba mantener la unidad de la iglesia su mayor preocupación era la unidad de la iglesia si Elena White hubiera citado los versículos 40 al 45 ofreciendo una interpretación diferente que la que estaba ofreciendo Urias Smith ella hubiera sido acusada de ser parcial al punto de vista de su esposo así que sabiendo que si hacía eso iba a haber una división mayor en la iglesia la hermana White dijo yo no voy a citar estos versículos ni voy a usar el lenguaje porque yo sé que algún día cuando sea verdad presente la gente va a descubrir lo que yo tuve que decir de estos versículos es significativo que en la parte escatológica es decir la parte final del conflicto de los siglos en la última mitad del libro la hermana White no menciona ni una sola vez el islamismo como cumpliendo las profecías según parece Elena White no vio ninguna importancia profética en el islamismo radical lo mismo es cierto de las grandes profecías en cadena de Daniel y Apocalipsis yo pregunto Daniel 2 menciona a los musulmanes en Daniel 2 están los musulmanes en Daniel 7 están los musulmanes en Daniel 8 y 9 están los musulmanes en Apocalipsis 12 están los musulmanes en Apocalipsis 13 están los musulmanes en Mateo 24 están los musulmanes en Apocalipsis 17 están los musulmanes en ninguna parte aparecen los musulmanes en ninguna parte aparece el islamismo radical ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía el silencio de Elena White concerniente al islam ha confundido algunos adventistas y lo que dicen es bueno la hermana White no mencionó nada sobre el islamismo al final de la historia porque ella no tenía toda la luz pero ya hemos visto que la hermana White tenía mucha luz sobre estos versículos sencillamente no los citó ni se refirió a ellos por no causar una división en la iglesia ahora no me entiendan mal no estoy diciendo que el islam no jugará un papel importante en precipitar el cumplimiento de los eventos finales pero el islam no cumple ninguna profecía específica de la Biblia lo que va a cumplir las profecías son los reyes de la tierra unidos con el papado y con el protestantismo apóstata como se manifiesta en los Estados Unidos de América esto nos enseña una gran lección Uriah Smith dijo que el rey del norte era Turquía porque Turquía estaba en las noticias era prominente decía hay que buscar a Turquía tiene que estar en las profecías Turquía es decir fue de lo que estaba ocurriendo y lo buscó en la Biblia en vez de buscar en la Biblia y luego mirar a ver que es lo que estaba ocurriendo esto nos enseña a nosotros que nuestra interpretación profética la debemos adquirir de un estudio de la Biblia y no de CNN ni del New York Times ni de ninguna fuente secular de noticias debemos luchar con el texto leer el espíritu de la profecía y de ahí podemos ver claramente lo que va a ocurrir en las profecías del fin ¿les quedó claro lo que estudiamos? lean otra vez el material si no entendieron todos los puntos y se van a dar cuenta que esta interpretación es la interpretación correcta si ustedes comienzan con el capítulo sobre la revolución francesa ahí está el versículo 40 del capítulo 11 y cuando llegan al final del conflicto de los siglos está su comentario sobre Daniel 12 y el versículo 2 y todos los versículos entre el 12 2 y el 11 40 se hayan comentado en las páginas que se encuentran entre esos dos puntales bueno hermanos y hermanas he dicho 24 horas después 24 horas y media después ha sido un placer estar con ustedes gracias por su entusiasmo gracias por su interés en estudiar las profecías espero que lo que hemos estudiado haya sido de beneficio de crecimiento de ayuda para poder estudiar y comprender las profecías de la biblia hermanos y hermanas nuestro mensaje es sólido nuestro mensaje está edificado sobre la roca la roca eterna de los siglos y ahora le voy a dar el micrófono a mi querido amigo